Good morning, students. Today we have an English class. We learn, el día de hoy vamos a aprender, how do you write the numbers 11 to 20, los números del 11 al 20. This class is by your English teacher, Carla Ponce. Overcase, el objetivo de la clase. Review the vocabulary of the objective. Vamos a recortar el vocabulario de algunos adjetivos. Identify the vocabulary about numbers. Y vamos a identificar el nuevo vocabulario de los números del 11 al 20. Number one, listen, cut, paste, and write three times in your notebook. Vas a escuchar, luego vas a recortar cada numerito y pegar en tu cuaderno para que repitas tres veces. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, y veinte, twenty. Number two, match the numbers with the words. Vas a relacionar ahora los números con las palabras. For example, eleven. Este ejercicio lo harás tú con la tablita del vocabulario anterior. Number three, complete the sentences. Ok, this is Harry. Este guardabosques es Harry. Entonces, tú vas a trabajar con el verbo has. Harry has eleven flamingos. Harry tiene once flamingos. Number two, vas a contar y vas a completar en algunos casos con el número y en otros casos con el número. Son los animalitos. Yes? En la número seis, sí vas a tener que escribir he has. Él tiene. Ok, como el ejemplo number one. Number four, draw the faces. Acá dibujarás las caritas según el adjetivo que te indica. Happy, feliz, feliz, triste, triste, beautiful, algo bonito, ugly. Ok, lo opuesto de bonito es feo. See you, students. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.